El que está furioso y a la vez destrozado es Roberto Palazuelos, pues lamenta muchísimo no haberse podido despedir de Andrés García y arremete al parecer, o eso da a entender contra la esposa ahora viuda del actor. El diamante negro dijo que está fuera de México y dejó en claro que se dedicó a la actuación gracias a Andrés, a quien consideraba como su papá, pero aventó tremendo pedradón. ¿Acaso lo que dijo habrá sido para Margarita Portillo y su hijo? Sin mencionarlos hizo tremendas indirectas acusando al aire a algunos sin nombre de haber sido los culpables de separarlo a él y a sus hijos del actor. Todo porque son unos ambiciosos con su dinero y fortuna. Ahora Roberto se despide de él a través de las redes sociales, donde dijo que siente mucho dolor y que siempre lo extrañará. Recibo la triste noticia de que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida. La razón por la que me convertí en actor, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que solo quieren sus bienes lo alejaron de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar. Él fue mi gran amigo y como un padre para mí. Fue toda una vida llena de historias y risas. Le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con este dolor que me parte el corazón. Solo él sabe lo importante que Andrés fue para mí. Adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y llevaré en mis oraciones, escribió Palazuelos. Cabe recordar que Andrés García había puesto como albacea en su testamento al diamante negro, además de dejarle el 50% de su fortuna. Pero algo pasó en el trayecto que se enojó y terminó quitándolo, creando una enemistad en donde todo se echa en la bolita. Pues Roberto Palazuelos asegura que la esposa, ahora viuda de Andrés, lo puso en contra de él mientras que la mujer dice todo lo contrario. El caso es que nunca se pudieron reconciliar y ahora Palazuelos lo lamenta. ¡Qué tristeza! Marisol Camacho, La Chismosa